Tenemos años viajando cada uno por su lado y en algún momento nos encontramos para disfrutar la vida juntos. La felicidad no es plena si no se comparte y por eso ahora viajamos en pareja para compartirlo todo. Hacemos trekking, kayak, bicicleta, rafting, parapente, snorkel, rodamos en motocicleta, vehículo 4x4, a donde sea. Sin que eso significa que somos superhumanos. Nos gusta cualquier tipo de destino en este planeta, sin embargo coleccionamos lugares poco visitados y escondidos a los que pocas personas han llegado. Nuestra intención es demostrar que no hay que ser multimillonario ni tener condiciones especiales o ser experto en algún deporte para disfrutar de la vida, recorrer el mundo y viajar. Así que en nuestro blog podrás descubrir una gran variedad de aventuras en las que te darás cuenta que cualquier persona o pareja puede lograr cosas increíbles.